Con su sensual, Dorteño, y ahora para ti, lo nuevo, 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 nuevecito Oye que rico, para mi linda gente de Jaén Para mi linda gente de Queromarca, Cachayun, Cuterbo La familia Vázquez, y la familia Celada, con mucho cariño Un día tú me dijiste, que me casara contigo Un día tú me dijiste, que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdido Regalo de amor me diste, para que viva contigo Regalo de amor me diste, para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero vivir solterito Ay, 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 Cholita Y para todos los solteritos A mis amigos les digo, que no se casen, se casen Que viva la soltería, y que lo gocen como yo A mis amigos les digo, que no se casen Que viva la soltería, y que lo gocen como yo Anselmo Cordejo Allí en Lima, Perú Para José Celada Y linda gente de Jaén En Garequipa Roddy Vargas Un abrazo Desde el suandorteño Para mi pequeño Luis David Un día tú me dijiste, que me casara contigo Un día tú me dijiste, que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdido Regalo de amor me dijiste, para que viva contigo Regalo de amor me dijiste, para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo, que no se casen, se casen Que viva la soltería, y que lo gocen como yo A mis amigos les digo, que no se casen, se casen Que viva la soltería, y que lo gocen como yo Que viva la soltería, y que lo gocen como yo Baja mi chola corriendo, de por allá arriba el cerro Baja mi chola corriendo, de por allá arriba el cerro Mi chilala, mi chilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana, me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana, me cantaba mi chilala No hay quien me tire un balazo y me traspase la vida Michilala, michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaba Michilala Michilala, michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaba Michilala Michilala, michilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala ¡Sensual Norteño!